A pesar que su formación académica está dirigida a la publicidad y mercadotecnia, la personalidad mística y etérea permea la vida de Jimena Becerra, autodidacta, escultora y pintora capaz de traducir el arte a la aplicación práctica y convertir piezas en sabores únicos e inigualables. Soy artista, estoy trabajando en el arte de hace seis años, en artes finas, pintura y escultura, y ahora estudié hace un año pastry art en Le Cordon Bleu, que es una escuela francesa culinaria. Jimena Becerra traslada con su natural habilidad de escultora piezas de arte al mundo de la pastelería. Me gusta contar una historia en cada cosa que hago. Entonces, este, por ejemplo, este castillo está contando una historia de amor. Hubo una persona que me pidió un cake con figuras de mar, entonces hice una estrella de mar, y yo investigo, me meto en los libros, saco figuras. Si la obra de Vincent Van Gogh se pudiera convertir en sabores, serían los sabores de Jimena Becerra, quien viste su original pastel o bizcocho de frutas secas y champán en obras comestibles creadas específicamente para cada cliente. Y aquí produzco la flor, entonces así ya puedo producir 100 flores, 50 flores, hago todas las flores rápido y obtengo esto. Y ya les doy el movimiento que a mí me gusta, que no es la flor plana. Las obras de Jimena Becerra mantienen un equilibrio entre la modernidad y el pasado, incorporando una mezcla de técnicas en colores y sabores en cada escultura. Saqué esto mismo en chocolate, con un sabor especial que yo desarrollé. Sí, tengo patentadas todos estos moldes, todas las flores mías son originales, tengo patentados todos los diseños, son perfectamente comercializables. Práctica e innovadora, Jimena Becerra transmite su sentir en sus obras y propone piezas de arte inteligentes en todos los sentidos, con tendencias evidentemente mercantiles, para consumidores con gustos exquisitos, con apreciación artística. Esto es un proyecto muy interesante porque estoy pensando aplicarlo al fashion, que puede en un momento determinado ser la cabeza de los maniquíes y en cada estación manejar en la cabeza el concepto de acorde a cada estación, que puede adornar muy lindo la ropa, puede ser un concepto interesante. Y también se podría utilizar en joyería. Jimena Becerra, una artista que combina en equilibrio perfecto objetos únicos llenos de movimiento, luz, color y sabor. Y a través de las máscaras, los sentimientos. Trato de mostrar las expresiones y los sentimientos a través de las caras. Jimena Becerra es sinónimo de arte que estimula todos los sentidos. Yo trato de que todas mis pinturas y esculturas tengan un significado y que la persona vaya más allá con su imaginación, vaya más allá de lo que se ve en la pintura e imagine historias a través de la pintura y de las esculturas. Y trato de que todas tengan movimiento. El movimiento para mí es muy importante. ¡Gracias!